Estos son los instantes cuando los comerciantes del Mercado 2 de Tarapoto llegan a ese centro de abasto tras ser advertidos que se estaba produciendo un incendio. Por medidas de seguridad, los agentes policiales no les permitieron el ingreso. Ante la desesperación, muchos de ellos se descompensaron y fueron atendidos por los bomberos. Gracias por ver el video. Los bomberos quienes ingresaron al lugar de siniestro también tuvieron que ser atendidos, ya que se deshidrataron al sofocar las llamas, mientras que una comerciante y su hijo, quienes lo perdieron todo, también recibieron atención médica en una ambulancia al presentar síndrome ansioso. ¡Abran espacio! 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 ¡Deja que yo soy el un grande, póngase más allá! ¡Abran, mur이다, murrá, murrá, murrá! ¡Ah, murrá, 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 murrá! ¡Ah, murrá! ¡Abran espacio! ¡Anter, murrá, murrá, murrá! ¡Un momentútica! ¡Abran espacio! ¡Señor, murrá! ¡Vamos al menos! ¡Vamos a poner la recuperación! ¡Abran espacio! ¡Abran espacio! Un comerciante mostró su malestar señalando que es algo que se venía a venir porque las autoridades poco o nada les interesa mejorar ese centro de abasto En realidad nunca hemos tenido un balance de la parte administrativa de la municipalidad Incluso el gobierno da un bono para cada mercado del estado Tampoco nos sabemos Bueno compañeros periodistas, de esta manera no puedo decir más pero yo creo que no ha llegado más de lo que debería haber llegado Es nuestra fuente de trabajo Pudo ser peor Pudo, pudo, pudo ser peor Espero que se pongan las manos al pecho ahora los dirigentes porque este es el mercado central de Tarapoto que verdaderamente es un mercado Porque hay responsabilidad política No hay que hablar de la política hermano La política ya está podrida hermano Ellos todos se guardan para su bolsillo hermano Ya no hay nada para el pueblo ¿Cuántas veces se tiene el mercado así en esas condiciones? Desde que nació amigo Ya son muchos años, más de 40 años Es el techo, no han cambiado el techo ¿Cuántas veces incluso yo les digo Hay que pintar el techo, hay que cambiar los cables? Finalmente se informó que cuatro personas resultaron afectadas debido a la fuerte impresión pero ninguno presenta algún grado de quemadura La libertad de la Quien ¡Gracias!